Ustedes aquí en pantalla pueden ver como tal la presentación, esta pues les recuerdo que la cambiamos semanalmente, ustedes van a ver en la presentación diferentes colores de acuerdo a la semana en la que estemos. La semana pasada estuvimos con unas presentaciones en azul, esta semana las vamos a hacer en amarillo, la idea es que ustedes tengan también como evidencia o tengan una guía ya relacionada con venciones de diferentes temáticas o de las semanas en las que nos estamos ubicando. Entonces ya también pues tenganlo en cuenta para esta clase o para también otras clases en las que ustedes estén, pues ya saben que semana a semana se va a utilizar una presentación diferente para las clases correspondientes. Entonces bueno como les comentaba pues vamos a estar viendo el tema del podcast, la idea es digamos que dar la definición del podcast, algunos conceptos relacionados a este tipo de contenido, las similitudes con la radio, las diferencias con la radio. Vamos a ver también un poquito de lo que es el podcast, en realidad no hay mucha historia que abarcar porque es un contenido relativamente nuevo que en los últimos años pues ha tenido digamos que esa tendencia o esa relevancia en los nuevos medios digitales, ¿no? Ya pues teniendo en cuenta que se han lanzado muchas plataformas de streaming, todo el tema de contenidos alternativos, entonces hasta ahora se está generando como esa tendencia y no hay mayor historia que abarcar, pero la poquita historia que hay pues de todas formas la vamos a abarcar. Entonces iniciemos con los conceptos básicos, entonces iniciemos con el podcast, entonces el podcast pues es un programa o un contenido que es muy similar a la radio en realidad, pero pues el podcast es distribuido pues en plataformas de streaming, ya pues por internet o algunas plataformas permiten hacer las descargas de del podcast, entonces se puede escuchar posteriormente sin tener ninguna conexión a internet, pero pues la mayoría sí requieren de esta conexión. Son muy pocas digamos las que dejan descargarlo o incluso hay unas que no hay necesidad de descargarlo, sino que se pueden escuchar sin la conexión como tal. Bueno, también pues una de las características básicas es que se puede hacer, digamos que varios episodios, por lo general un podcast, un programa de podcast trae varios episodios o puede que tenga solamente uno, si se va a abarcar solamente un tema. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, regularmente estos pues se exponen o se publican en formato MP3, pero hay otros que ya según los tipos de podcast que vamos a ver, pues también puede que se publiquen en formato MP4, que eso lo vamos a estar pues viendo y se los voy a explicar ahorita durante la clase. Entonces, tenemos también, bueno, el podcasting. Ah, bueno, pero antes de pasar a este concepto, les quería, digamos que profundizar un poquito también todo el tema de las cadenas de radio, porque pues ellas son sobre todo las que pues han sabido o han aprovechado en medio de todo, todo este tema del internet, de las plataformas de streaming, pues para ampliar esa cobertura. Bueno, pues ya no recordemos que la radio es uno de los medios que está como en mayor lucha con la televisión, digamos que tienen como, digamos, no esa pelea, pero sí como esos roces en cuanto a audiencia, en cual se renueva más rápido, en cual, digamos, que trasciende más en cuanto a sus contenidos. Entonces, pues pues claramente el podcast, pues es un contenido que aunque es muy similar a la radio, pues ha generado tendencia en la radio. La radio es uno de los medios que más ha sabido aprovechar todo este tema del podcast, sobre todo actualmente que todo este medio radial, pues está haciendo su transformación digital, casi que está como culminando su traspaso a todas las plataformas de streaming y también en cuanto a redes sociales o blogs, etcétera. También digamos que acá podemos abarcar una de las fallas que se dio en cuanto a la radio digital terrestre. Porque recuerden que en algún momento hablábamos de que se estaban realizando como exposiciones o publicaciones o programas también en vivo de radio en cabina, es decir, como si fueran canales de televisión al mismo tiempo radiales. O sea, donde estaban todos los locutores haciendo el programa, se veían en video y al mismo tiempo el audio de la radio. Pero pues estos contenidos en general, digamos que no han generado la tendencia que se esperaba o los resultados que esperaban como tal estos medios de comunicación. Entonces fue prácticamente como una apuesta fallida ahí y pues esto digamos que lo han ido superando de a poco con la participación de la audiencia, pues en la escucha de los podcast, en sus descargas, en los seguimientos de otros programas de podcast que se han generado por parte de las diferentes emisoras o por ejemplo programas de radio online también alternativos. Entonces la idea es también como vivir esa experiencia digital o pues transformar los medios o terminar de transformar los medios a toda esta parte digital y el internet porque claramente la audiencia en este momento tiene todas sus expectativas en torno a toda la parte digital, sobre todo en cuanto a los blogs o en cuanto a aplicaciones como tipo redes sociales. Entonces la idea es generar toda esa interacción con la audiencia a partir también de estas plataformas, es decir, que nosotros podemos tener por ejemplo toda nuestra emisora radial, sea tradicional o sea online, pero la idea es también generar movimiento en plataformas de streaming enfocadas hacia los podcast o también aprovechar todo el tema de las redes sociales, recuerden que en otras clases hablábamos de que los programas radiales se pueden enfocar también hacia redes sociales, como tipo Instagram, tipo YouTube, que aunque son más enfocadas hacia lo audiovisual, pues también se pueden cargar contenidos radiales y ahorita más adelante también les voy a comentar en los tipos de podcast cómo se puede generar este tipo de contenidos en estas plataformas. Entonces ahora sí pasemos al podcasting que es el punto dos, entonces pues básicamente podcasting es la práctica de crear una secuencia de archivos digitales o de contenidos digitales que sean pues sonoros, ¿no? Porque estamos hablando, digamos que acá ya no hablamos tanto de un contenido radial, sino pues de contenidos sonoros, porque pues no es en realidad un programa radial o una emisora radial. Estos, pues 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 por lo general como son contenidos sonoros, pues se lanzan o se publican en formato de MP3, se lanzan pues en plataformas que sean de internet o que requieran el internet, que permitan suscripciones, que permitan descargas, ojalá no todos lo permiten, pero la idea es que se permita la descarga del podcast, que se pueda reproducir de una forma también muy sencilla, que las actualizaciones se puedan hacer sin mayor trasfondo, es decir, que no esté sujeta de pronto a un programador o digamos que también actualizaciones o configuraciones muy estrictas o muy complejas, sino que en general que todo sea muy flexible, que todo sea fácil de producir, que sea fácil de difundir, por eso es que muchos medios utilizan las redes sociales, porque pues básicamente están a nuestra disposición todos los íconos para suscribirse, para las notificaciones, todo ese tema de las campanas de notificaciones, para interactuar por medio de mensajes o comentarios, etcétera. Ese término pues de podcasting nace de la unión de dos palabras en el inglés, ¿no? El primero es el broadcasting y el otro es el iPod. Entonces, pues básicamente el iPod es ese, pues el nombre comercial de un producto de Apple, que pues es un reproductor de música en formato MP3. Entonces, ese reproductor de audio se volvió muy famoso en su tiempo cuando fue lanzado y cuando se lanzaron este tipo de productos como reproductores portátiles que ya eran mucho más fáciles de cargar, fue que también se inició toda la producción de contenidos que se adaptaran a este tipo de dispositivos. Digamos que ya los programas radiales como tal, pues estaban sujetos a que uno usara un radio, ya fuera el del celular, porque se facilitara la portabilidad, pero por lo general se utilizaba en un radio, en una grabadora, etcétera. Pero ya como se han lanzado dispositivos mucho más pequeños, mucho más portables, pues era necesario lanzar contenidos que también se adaptaran a estos dispositivos. Pues claramente este reproductor de Apple, pues no tenía como tal una conexión a radio, sino que se cargaba la música directamente por medio de USB o por medio de otros programas directos de Apple, como iTunes, por ejemplo, que es directamente de Apple, pues se cargaba la música. Entonces, a partir de la creación y del lanzamiento de este producto, pues claramente inició todo este tema de los podcasts. Entonces ya ustedes saben que por eso, digamos que la primera sílaba del concepto es pod, pues por el podcast, que pues es el nombre comercial de ese producto. También, pues la primera, digamos que referencia o el primer uso de este concepto de una forma, digamos que mucho más verificada, mucho más veraz ya dentro de estudios, mucho más planificados. Se realizó en 2004 en un artículo de Ben Hammersley, en donde este tipo, este autor, pues analiza la práctica de como tal adjuntar diferentes ficheros o diferentes contenidos de audio en los blogs, porque en los blogs fue donde se empezó también a difundir, digamos que de una manera masiva, este tipo de contenidos, es decir, que la gente por lo general en los reproductores portátiles como el iPod llevaba esos contenidos, los descargaban y los cargaban directamente al reproductor, pero fue en los blogs o en las plataformas de streaming tipo blogs en donde la gente comenzó a publicarlos y a compartirlos. Recuerden que en algún momento hablábamos de colocar en los blogs diferentes widgets que nos permitían a nosotros colocar como una mini radio, como un mini reproductor en los blogs. Entonces, eso también fue como un boom en esa época, entre el 2000 y el 2004. Entonces, en el 2004, pues este señor analiza ese tipo de prácticas, este tipo de comunicación y exposición de este tipo de contenido de audio en los blogs. Y, pues, lo que él sugirió en ese momento fue generar todo este tipo de contenidos de podcasting o, pues, esas prácticas de podcasting. A eso también le llamaron audio blogging, por lo del tema de que, pues, los audios se cargaban directamente a los blogs. O también, en algún momento, se le llamó guerrilla media. Pues, guerrilla media, porque básicamente eran contenidos alternativos, contenidos con otras ideas, contenidos que no eran nada similares a lo que tenían los medios masivos de comunicación, sino que cada persona o, digamos, que cada grupo de personas que llevaran a cabo esa práctica de podcasting, pues, llevaban a cabo, producían y publicaban contenidos que, por lo general, no se iban a publicar en medios, digamos que muy conocidos, ¿no? Ya por sus temas, de pronto, políticos o religiosos o porque tocaban temas muy tabú. Entonces, por eso también les llegaron a llamar guerrilla media. Y también por todo el tema del periodismo, ¿no? Porque a través de estos podcasts, también muchísimos periodistas que no podían, de pronto, dar su opinión o sacar su voz crítica en los medios más populares, pues, lo hacían a través de estos contenidos, incluso muchas veces de forma anónima. Entonces, por todo esto se le llamó de esa forma. Ya, pues, claramente, después con todo este boom en los blogs y con los reproductores iPod y demás, pues, se generó tendencia con estos conceptos, tanto el podcast como el podcasting. Fueron unos términos que empezaron a utilizarse mucho más, que se volvieron mucho más populares y se extendieron también, pues, al uso de variaciones, ¿no? Para referirse a ese tipo de, pues, de contenidos. Algunos, pues, les llamaban el podcast o programas, etcétera. Y, pues, surgió el siguiente concepto que es el podcaster. Entonces, el podcaster es básicamente el nombre que se le da a la persona que es autora de este tipo de contenidos. Que, pues, los produce, que hace como tal todo el tema del guión, que lo produce, hace la edición, que lo publica, etcétera. Entonces, esta persona se le dice podcaster. No es lo mismo que un locutor de radio ni nada de eso, sino que ya tiene otro tipo de nombre y otro tipo de concepto, ya con la, digamos que la tendencia del uso y producción de este tipo de contenidos. Entonces, actualmente, pues, no tenemos, digamos, que una referencia exacta de cuántos, de cuántos podcasts pueden existir en los medios porque ustedes saben que el internet es supremamente amplio. Las plataformas actualmente también son supremamente amplias. Ya como ustedes saben, pues, hay plataformas que unas son legales y se pueden contabilizar, pero, pues, hay otras que ni siquiera se sabe por qué o son ilegales o de pronto no tienen licencias o son como también alternativas, entonces no son muy conocidas, etcétera. Entonces, pues, no se tiene como un mecanismo específico para contabilizar el número de podcasts que existen en el medio, pero, digamos que se puede disponer de alguna información recogida por medio de los buscadores, de algunos, digamos, entre comillas, como directores de podcasts o en páginas web, etcétera. Se puede hacer, digamos que una aproximación y a partir de esas aproximaciones, pues, se han realizado diferentes estudios, precisamente para analizar todo este tema de las tendencias de los podcasts que también, en parte, aunque han sido muy aprovechados por la radio, pues, también han dejado muy de lado a la radio, es decir, que la radio, de todas formas, se sigue quedando un poquito atrás frente a este tipo, pues, de contenidos. Entonces, uno de los ejemplos en cuanto a estudios es avalado por FitBarner. Esta es una web, ustedes la encuentran, normal, www.fitbarner.com. Acá, como la encuentran incluso aquí en la fuente, y, pues, esa es una herramienta muy utilizada en la publicación de blogs, también en la publicación de podcasts, también, pues, es una herramienta que es popular porque facilita la elaboración de, pues, de esos programas de información para las redes sociales, etcétera. O sea, maneja muchas herramientas en torno a la creación de contenidos. Entonces, FitBarner, en algún momento, también, después del informe que se creó anteriormente, que les comenté, lanzaron un indicador de crecimiento de la producción, edición, exposición de los podcasts. Entonces, este se lanzó en el 2004, igual, el mismo año del estudio anterior. Y ellos, a partir de ese año, pues, han venido publicando información sobre el número de podcasts o el número, pues, de estos contenidos que se han publicado, ¿no? Por lo menos, desde ese portal o desde portales muy similares. Entonces, ya en esta imagen que ustedes pueden ver acá, con el nombre figura 1, pues, se recoge la evolución del indicador. Pero ellos, pues, ya lo que avalan acá o lo que validan es la proporción de los podcasts existentes, su evolución y, pues, su crecimiento aproximado. Recordemos que no hay fechas, pues, ni fechas ni crecimiento específico, pero son aproximados. Entonces, acá, por ejemplo, se habla de que en un principio, con todo el tema de lanzamiento del iPod, de los reproductores, de plataformas streaming, habían aproximadamente 505 contenidos de podcast, que son, pues, relativamente pocos. Y al año 2008 está esta última cifra, que está aquí, de 249,728. Entonces, ahí podemos ver que ha avanzado muchísimo, en solamente de tres a cuatro años, tenemos una cantidad, una tendencia a producir muchísimos más podcasts. Entonces, imagínense, si eso es a 2008, pues, imagínense actualmente 2020 la cantidad de podcasts que pueden estar producidos, que pueden estar publicados, no solamente por los medios de comunicación, sino sobre todo por medios alternativos, porque son este tipo de medios alternativos o de aficionados los que más hacen todo este tema de la producción de podcast, hasta hace relativamente poco, es que la radio o la televisión se ha metido como el tema de producir podcast, y es más como para no quedarse en atrás con la tendencia, porque, pues, en general, los podcasts, como tal, pueden ser un medio o una plataforma completamente aparte, como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Acá tenemos otro estudio, y ese es un estudio publicado por una agencia que se llama eMarketer. Este, pues, lo publicaron en el año 2006 para Estados Unidos en general, y ellos lo que querían abarcar era, digamos que también un análisis de los oyentes como tal de podcast en Estados Unidos, es decir, que ellos acá no están estudiando la evolución del podcast o la tendencia del podcast, sino que están estudiando como tal a los oyentes de los podcasts. Entonces, aquí, digamos que se distinguen dos tipos de oyentes, que están los activos, que son los que descargan los podcasts, que los escuchan como tal de forma muy habitual, que se suscriben, que incluso ponen como la campanita de suscripción para que les avisen, y está la audiencia total, que, pues, son los usuarios como tal de internet que han visto o han escuchado al menos uno de los episodios de podcast o que han descargado al menos uno, es decir, o sea, audiencia que en general ha escuchado el contenido, pero que no son oyentes habituales, sí, que no están como pendientes como tal, pero que sí saben que es un podcast, que saben como la estructura del podcast y que en algún momento, pues, se han visto interesados por ese tipo de contenidos. Entonces, acá en esta imagen que está marcada como figura 3, pues, hablan de la audiencia potencial del podcast para el 2010, o sea, hace 10 años que también ya, digamos que es una, uno de los primeros estudios basados en el podcast, que es relativamente nuevo, entonces se habla del año 2006, que es más cercano a este tipo de estudios principales en cuanto a la evolución, y acá podemos ver que, pues, los activos son mucho más poquitos, siempre va a existir el tema de que son más las personas que escuchan un episodio y no vuelven o que descargan un podcast y ya después no vuelven, pero acá digamos que la conclusión final o lo que nos interesa ver es cómo aumenta la audiencia activa, es decir, cómo se duplica o se triplica este número de audiencia activa que están en constante seguimiento, que descargan los podcasts, etcétera. Entonces, si esto es como tal al 2010, pues, imagínense ahorita, pues, también debe estar triplicado o incluso más. Acá tenemos otro estudio que este, pues, ya fue llevado a cabo por una agencia que se llama Universal MacCAN, y ellos hicieron 17.000 encuestas de forma digital, netamente por internet, lo lanzaron en 29 países. Eso fue en el año 2008 que se publicó este informe. Acá pueden ver también la fuente, pero también abarca desde los inicios del podcast, es decir, desde el 2006, abarcando, digamos que ya toda la información desde el 2004 que se empezó a generar todo este tipo de material o de contenido, pero se lanzan contenidos del 2006, 2007, 2008. Ese estudio, pues, fue el tercero de una serie que se vino realizando anualmente. Ellos siempre, pues, sacan ese informe anual como con la evolución como tal de este tipo de contenidos por países. Ellos son una de las agencias que tiene, digamos, que mayor seguimiento o mayor alcance en diferentes países. Por eso, pues, sus informes son muy famosos en cuanto al crecimiento de la audiencia de los podcasts. Entonces, acá ustedes pueden ver el crecimiento que ha sido supremamente grande. Por ejemplo, acá en China, en China es donde más se produce este crecimiento, este tipo de crecimiento en Filipinas, en Rusia, etcétera. Entonces, acá ya ustedes pueden ver los diferentes tipos de contenidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ha sido relativamente corto porque en Estados Unidos tienen, o en otros países en general, tienen más la tendencia de utilizar plataformas streaming de video. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos es muy popular YouTube. Para ellos YouTube es como para nosotros acá, de pronto, el Instagram. Entonces, ellos siguen mucho YouTube porque prefieren, por su cultura o por sus hábitos, prefieren contenidos audiovisuales. De ahí que se crearan otros tipos de podcast que ya contienen también como algún tipo de información visual, porque en muchos países muchos de los oyentes prefieren es el contenido audiovisual. Por lo general, otras personas, como por ejemplo en China, que se vio este crecimiento tan alto, pues es debido a que ellos también tienen unos hábitos muy distintos. Es decir, en China, la mayoría de personas trabajan mucho más tiempo. Son trabajos que de pronto requieren como de mayor ocupación. Entonces, ellos prefieren netamente el audio, precisamente por lo que nosotros hablábamos en algún momento de la radio, que uno puede ir haciendo como otras actividades y colocar la radio al fondo como un tipo acompañante. Entonces, por eso en China, por ejemplo, se evidencia ese crecimiento tan alto en cuanto a los podcast. Ah, bueno, estos estudios que yo les acabo de mostrar, ustedes los pueden profundizar también en el PDF que yo les dejé como tal acá en la plataforma, en este podcast como medio de comunicación. Ahí es donde ustedes pueden ver como tal ese tipo de estudios para que los profundicen un poquito más. Entonces, ahora sí voy a parar un momento como tal de compartirles pantalla. Les voy a mostrar un podcast que está cargado en YouTube. Este es un podcast más bien largo. Por lo general, los podcasts no tienen como una expansión de más de 20 minutos, digamos en cuanto a tiempo. Son entre 20 y 30 minutos, pero también hay un tipo de podcast que son mucho más largos. Ahorita les voy a mostrar unos minutos de un podcast donde se está hablando precisamente de los inicios del podcast y como tal, pues en resumen, cómo es su estructura. Entonces, voy a pausar un momento la grabación. Les muestro el video y volvemos. Sí, es verdad, gracias. Vale, perfecto. Ahora sí, entonces sí. Bueno, entonces, pues una de las características es que no tiene esas limitaciones porque claramente pues el contenido se sube a la plataforma streaming y digamos que ya la única limitación que se tiene es ya como el acceso a internet, ¿no? Si alguien no tiene internet o no tiene datos, pues no podrá de pronto escuchar ese podcast al menos de que en algún momento cuando tenga conexión lo descargue y lo escuche posteriormente. Pero del resto no hay ninguna limitación porque si yo subo ahorita un podcast desde mi red social y alguien en Europa o en China quiere acceder a mi cuenta, pues lo puede hacer perfectamente sin ninguna limitación. Hablamos también de los contenidos que pues suelen ser temáticos y dirigirse a un nicho específico. Como les comentaba hace un momento, la radio es mucho más general y masiva y los podcasts son mucho más enfocados a una audiencia con unos gustos o unos hábitos muy específicos. Hablamos también de la flexibilidad, es decir, que pueden escucharse con la conexión o sin conexión a internet como lo hablábamos hace un momento, tienen sus propios medios, es decir, que por ejemplo, si yo no tengo una radio o si yo no tengo una licencia para pagar una emisora de radio, no importa porque igual yo puedo colocar mi podcast en mis redes sociales de forma gratuita o en cualquier otra plataforma streaming también de forma gratuita. Entonces es muchísimo más flexible. También en cuanto a temas de, por ejemplo, de contenidos que son generalmente como tabú o que son contenidos de los que no se puede hablar en medios de comunicación, digamos que muy públicos o muy conocidos, pues también tenemos esa flexibilidad de acuerdo a ese tipo de contenidos. También cuando hablamos de producción y transmisión, pues son de fácil producción, incluso hay aplicaciones que nos permiten hacer podcast de una forma muy sencilla, la transmisión también es muy sencilla, simplemente nos basta tener un celular o una grabadora si queremos editar perfecto. Hay personas que no editan, sino que simplemente hablan y pues lo publican así, ya cuando son contenidos, por ejemplo, cortos o por ejemplo el que escuchábamos ahorita, ustedes se podían dar cuenta que no hay mayor edición, es decir, está como la voz de ella y solamente en algunas partes ella pone como algunos sonidos o algunos efectos como para dinamizar un poquito según lo que está hablando, pero del resto no hay mayor edición, entonces no es que tengamos tampoco que ser expertos editando para poder hacer un podcast. Bueno, aquí antes de pasar a las similitudes, les quería comentar de un concepto que habíamos hablado anteriormente, que hablábamos del broadcast, antes de pasar a lo del tema del podcasting, que al principio hablábamos de que la primera sílaba era pod por el iPod y casting por el broadcasting. Cuando nosotros hablamos del broadcasting, hablamos de la difusión de un contenido de forma masiva o de una forma muy amplia como es la radio. Por eso se unieron estos dos conceptos, el broadcasting de radio y el iPod, pues por el iPod básicamente el reproductor MP3. Entonces, ahora sí basándonos aquí, hablamos de que aquí también se conoce como broadcast todo el tema de la radio porque es una audiencia muy amplia y cuando hablamos del podcast, pues es todo lo contrario, que eso lo vamos a ver también ahorita en las diferencias como tal. También, pues abarquemos más como las similitudes, entonces en cuanto al enfoque, pues claramente tenemos diferentes géneros o diferentes tipos de programas al igual que la radio. Entonces, por ejemplo, en los podcast también podemos tener programas de humor o políticos o de noticias, etc., al igual que la radio, pues tiene sus géneros o tiene sus contenidos. Cuando hablamos de contenidos específicamente, en cuanto a las similitudes, hablamos de que los contenidos igual son dinámicos, que igual tienen que entretener en cuanto, digamos, a esa dinámica o a ese enganche que se le quiere colocar como tal a la audiencia. Cuando hablamos de la introducción, pues ya hablamos específicamente de ese enganche o esa intro que se le coloca al podcast porque el podcast, digamos que tiene también una estructura similar a la radio, de que se hace como una introducción, como de enganche, se coloca el encabezado del programa y se sigue el podcast. Al igual que la radio, que se hace pues el enganche, se coloca el encabezado y se sigue el programa. Digamos que ahí ya la diferencia es que pues no hay como apartados o hay cortinillas. En cuanto al lenguaje, pues también básicamente lo mismo, la persona que esté hablando, pues lo tiene que hacer de una forma clara, por supuesto, mucho más atenta, dinámica. Acá digamos que se maneja como una similitud, pero también en parte se puede manejar como una diferencia, teniendo en cuenta que pues ya como estos son contenidos alternativos, contenidos que van a un nicho específico, pues también se podrían abarcar también como lenguajes que en los medios de comunicación normal se podrían ver como inapropiados, no sé, que digan groserías o que hablen de temas que en horario familiar no se pueda, etcétera. Entonces acá este lo podemos ver tanto como una similitud como una diferencia. Ahora vamos a hablar como tal de las diferencias. Entonces una de las primeras diferencias entre estos dos medios es como tal cómo se escucha. Entonces la radio por lo general se escucha con una tensión dividida por parte del oyente, porque pues la radio por lo general es un acompañante, ¿no?, para entretener también a la persona. Entonces las personas muchas veces están haciendo cualquier actividad, por ejemplo, no sé, yo me pongo a hacer oficio y coloco cualquier emisora. Entonces muchas veces yo no estoy ni siquiera poniendo cuidado a lo que se está escuchando ahí en la emisora o a lo que están hablando, sino es más como una compañía por no estar como en silencio mientras hago el oficio, ¿no? Mientras que el podcast sí se escucha de una forma mucho más atenta porque el oyente de hecho es el que busca ese programa y busca pues colocarle esa debida atención. O sea, no es como tal una compañía, sino en realidad buscar un contenido que sea de mi agrado y al que yo le vaya a colocar mi mayor atención. También, pues cuando hablamos de las suscripciones, pues hablamos de que en la radio el contenido pues es masivo, simplemente se hace, digamos, como el programa en vivo o el pregrabado y pues las personas miran si colocan esa emisora, si no la colocan, etcétera, pero ellos no están llamando suscripciones, no es como que suscríbete a esta emisora porque no es así. O sea, la persona puede poner de pronto en favoritos esa emisora en el celular y demás, pero no es como que a ti te estén avisando cuando vaya a iniciar un programa. Por eso es que también las emisoras se han trasladado también a redes sociales, como hacer su red social y colocar también por ahí los programas o diferentes avisos. Pero el podcast sí requiere de suscripciones, es decir, que por ejemplo en Spotify o en YouTube o en Instagram, pues a ti te van a pedir que te suscribas, que actives las notificaciones para que veas cuando se lanza un podcast o cuando se sube como tal ese contenido. Hablamos también del tiempo. El tiempo en el podcast es muchísimo más flexible porque en la radio, pues ya como vimos en otros momentos, el guión técnico, por ejemplo, es mucho más estructurado por el tema del tiempo de cada segmento o de cada sección, de cuánto tiempo va a hablar el locutor, cuánto tiempo dura una entrevista, en qué momento específico se saca la cortinilla, en qué momento específico se hace la entrevista, etcétera. Mientras que el podcast, pues es ya sujeto como a tu planeación, en qué momento tú colocas la entrevista, si de pronto estás improvisando lo puedes ampliar más o si estás siguiendo un guión, pues tú mismo haces como ese tiempo, ¿sí? Entonces es muchísimo más flexible. Aquí digamos que también en cuanto a la publicidad, pues ya cada plataforma streaming tiene su tipo de publicidad, ¿no? Ahorita como, por ejemplo, veamos en YouTube, pues si el canal está monetizado, pues va a empezar a lanzar anuncios en determinados tiempos. Pero no es como que, como tal, en el podcast tenga que aparecer una cuña o que tenga que aparecer un anuncio de cualquier otra marca, porque no es así. Por lo general, de hecho, el contenido como tal, web podcast como tal, no contiene anuncios, que esta es otra de las cosas que gusta mucho y que por eso muchas personas ahorita tienen, digamos, que el hábito de escuchar podcast, porque pues no hay comerciales. Los comerciales ya son como tal de las plataformas. Ya en cuanto a contenido, pues lo que hablábamos ahorita son mucho más flexibles, se pueden tratar temas que en medios de comunicación un poco más masivos no se pueden tratar. La proximidad, el podcast permite claramente una aproximación como tal a los oyentes, por lo mismo que tienen un contenido enfocado a un nicho específico o a una audiencia específica, pues asimismo generan mayor proximidad, mientras que, por ejemplo, en una radio que sea masiva, pues sí, la pueden escuchar muchas personas, pero con cuántas interactúas o con cuántas tienes de verdad una proximidad. Y la estructura, porque pues claramente, como les comentaba ahorita, frente a los temas de publicidad, también como la flexibilidad en cuanto a tiempo, pues es muchísimo más, como más fluido, un poco más sencilla la estructura, no tiene como tanta, tanta cosa en intermedio en cuanto a publicidad y demás. Ah, bueno, acá creo que me pasé este de la señal, pero pues ahí es claro, ya si nosotros utilizamos plataformas de streaming o redes sociales, pues no vamos a estar como pendientes de una señal como en la radio, de hasta dónde, hasta qué ciudad llega, por ejemplo, las ondas de una emisora, sino que ya hablamos netamente del cubrimiento del internet. Y listo. Entonces, ahora sí, pues vamos a hablar de los tipos de podcast, que también pues la idea ahorita, cuando ustedes vayan a hacer la actividad, pues tengan muy, muy en cuenta estos tipos de podcast, porque ustedes deben, digamos que también diferenciar qué tipo de podcast van a abarcar. Entonces, tenemos el primero, que es de tipo de contenido. Entonces, ya en esta categoría, pues se clasifican de acuerdo al objetivo del contenido que tenga o del género que se vaya como tal a producir. Entonces, acá podemos hablar de diferentes tipologías, como por ejemplo acá entretenimiento, educación, informativo. Entonces, como tal, el tema que se va a abarcar en el podcast o que se va a abarcar en los diferentes episodios. Entonces, por ejemplo, puede que yo haga podcast sobre entretenimiento y hago cinco episodios sobre chismes de farándula, cinco episodios sobre películas en cartelera, etcétera, ¿sí? O sea, yo voy haciendo un número de episodios o los segmentos que yo quiera en cuanto a episodios referente a ese contenido. Tenemos también el segundo, que es el podcast por técnica. Y esa tipología o esa categoría de podcast se divide entre las de audio y las de video. Las de video también se les puede llamar podcast o podcast o bitcast, etcétera. Digamos que podcast es como el más popular o el más conocido para llamar a los que son de video, como por no decir que es un contenido audiovisual. Entonces, pues el de audio es el básico, que se coloca el widget, pues de simplemente el audio. Y el de video tiene unas imágenes de apoyo. La idea es que estos contribuyan un poco a ese tipo de audiencia que le gusta más los contenidos audiovisuales y que por eso no escuchan mucho los podcast. Entonces, en los podcast o en los podcast que añaden video o imagen, sí se genera el formato MP4. Entonces, ahí se puede colocar la imagen estática con el audio de fondo, o sea, una imagen fija referente al contenido. También hay otros que colocan imágenes animadas que también hacen como referencia al contenido. O también incluso hay personas como que colocan la foto de ellos mismos ahí hablando, o como videos breves de ellos hablando, o con imágenes, etcétera. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Pero espérenme, antes de compartirlo, voy a dejar de grabar para poder mostrarles. Que como tal, pues, se hace, es una, como un apoyo con imágenes. O sea, no es como tal que coloquen el video como ya un contenido audiovisual, sino que se generan como pequeñas frases o como algunas animaciones de apoyo como para que de pronto las personas que les guste más el contenido audiovisual, pues, se apoye y genere como mayor interés. También aquí hay otro que hay personas que consideran el ScreenCats como un podcast de tipo técnico, pero en realidad ese no es un podcast. Entonces, cuando ellos hablan del ScreenCats, hablan de, por ejemplo, los tipos como tutoriales que están mostrando en pantalla el video, como de lo que están haciendo en pantalla, pero que en realidad van hablando. Entonces, hay personas que consideran que eso es podcast, pero pues, en realidad no, porque eso ya es como un contenido audiovisual. O sea, por más de que se pueda también simplemente escuchar, pues, los tutoriales que son de ese tipo, pues, ya son contenidos como tal audiovisuales. Pero, pues, hay gente que lo considera así. También están los podcasts de tipo por dinámica. Entonces, estos de dinámica ya también tienen unas subcategorías. Entonces, tenemos, por ejemplo, las de monólogo. Espérame un minuto. Qué pena, no estamos viendo tu pantalla. Ay, espérame un minuto, miro. Claro. Ahora sí, ¿ya la pueden ver? Listo, profe. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver el de dinámica, que es el punto 3. Y este también, pues, tiene unas subcategorías. Entonces, está, por ejemplo, el podcast de monólogo. Este también le dicen monográfico. Y esos, pues, tienen solamente, digamos, como un podcaster o un anfitrión, como lo quieran llamar. Entonces, ahí el podcaster, pues, se encarga de todo, ¿no? De la introducción, del desarrollo, del final del programa, etcétera. Solamente una sola persona, que es, por ejemplo, como el que estábamos escuchando ahorita de Diana Uribe. Ella es la que hace, como tal, todo el podcast. Entonces, ahí también podríamos hablar de que es como de tipo monólogo. O sea, ahí sería como entre contenido educativo con dinámica tipo monólogo. Ya también podemos hablar del podcast grupal, que, pues, ya tiene dos o más podcaster, pues, en cada episodio, ¿no? Ahí, pues, digamos que la dinámica, si ya tiene que ser mucho más organizada, que se planee muy bien la participación de cada uno para que no se vayan de pronto a pisar la palabra, etcétera. Pues, que todo quede muy claro. Están los podcasts de entrevista, entonces, ahí, pues, también hay más podcasters o anfitriones, tienen algún invitado especial, pues, para generar esa entrevista, etcétera. Y también, últimamente, se está generando una tendencia en los podcasts que son los debates o las mesas de discusión, también, como los llaman. Entonces, ahí también se genera, digamos que una unión entre el grupal y la entrevista, porque por lo general lo que se hace es que hay varios podcasters, se hacen o se llaman invitados especiales o expertos sobre algún tema, hablan, se genera el debate, como el intercambio de opiniones y se hace una conclusión frente al tema. Entonces, este último ha sido muy utilizado últimamente, sobre todo, como por medios como noticieros o tipo de educación, se hacen ese tipo de debates o también cuando son como de tipos políticos. Entonces, la idea es que nosotros también, pues, digamos que hagamos un lineamiento en cuanto a este tipo de podcast para que lo tengamos en cuenta en el momento que vayamos a hacer uno. Acá tenemos un ejemplo ya basado en la plataforma Spotify. Spotify, pues, yo creo que ya ustedes lo conocen, es el mayor servicio de música en streaming. Ellos son una plataforma de streaming, digamos que ahorita son los más fuertes y los que más se han enfocado a todo este tema de los podcasts. Ellos, pues, tienen, como tal, contenidos premium, o sea, cuentas premium o cuentas gratuitas. Entonces, digamos que es mucho más sencillo también publicar en este tipo de plataformas, ya con los beneficios que tenga cada uno. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Carne Cruda, que es como tal un programa de humor. Entonces, ya cuando abrimos aquí el link, acá, pues, tenemos la plataforma como tal de Spotify. Ellos igual, claramente, tienen acá que son podcast, el nombre, generan de todas formas todo el tema de su logotipo, etcétera. Y acá se puede ver que siempre, pues, va a estar como la descripción, los episodios. Recuerden que, pues, siempre se van a generar diferentes números de episodio. Acá se conforma siempre la estructura como el numeral, la descripción muy pequeña. Estos, acá ustedes pueden ver que son largos, podcasts largos, de una hora, pasada una hora. Se genera igual como la vista previa, al igual que en YouTube. Y, pues, también se pueden descargar, se pueden suscribir. Acá se pueden seguir, tal como si fuera una red social. Acá también hay otro que quiero que vean que es como un tipo mucho más cortico. Este primero que vimos de Carne Cruda es más como de entretenimiento. Pero acá hay uno que es más educativo, que es sobre psicología. Entonces, hablas como de tips para cosas de, pues, ya como tal, psicología, ¿no? De la autoestima y demás. Entonces, acá está igual, podcast, Spotify, estudios. Incluso acá tienen como ya su marca. También da la opción para seguirlos. Y acá ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, de las fechas, de lo que dura. Estos son muchos más corticos, 19, 21 minutos. En este caso, ellos tienen la misma vista previa para todos. No es como el de entretenimiento que vimos ahorita, que tenían como diferentes imágenes de vista previa. Y acá, de todas formas, siempre va a estar el título y va a estar el número del episodio. Entonces, eso para que ustedes lo tengan también en cuenta. Ya cuando ustedes puedan de pronto revisar más a fondo, pues, igual siguen los links con los íconos y listo, para que lo vean mejor. Aquí también hay unas apps para crear podcast. Hay una que yo he utilizado, utilicé alguna vez, que me pareció muy sencilla de utilizar. La encuentran en Google Play o, pues, en la tienda como tal de su dispositivo móvil. Se llama Anchor. Este es especial para hacer podcast. Simplemente deja grabar. La edición es súper, súper fácil. O sea, la verdad que no hay que tener casi que ni conocimiento sobre edición para hacerlo. Entonces, es muy sencilla. Deja compartir como tal el link o se puede descargar y subir a otra plataforma o incluso en la misma plataforma de Anchor, que también sirve como plataforma streaming, pues, también se puede colgar. Entonces, para que la revisen, la cacharren. Aquí también tienen ustedes como un video para que ustedes vean como una forma sencilla y gratuita de colgar o exponer sus podcasts. Entonces, también para que la revisen, les voy a mostrar de qué se trata la actividad que tenemos antes de terminar. Entonces, es esta que acá dice Tarea, guión técnico de podcast. Entonces, cuando le damos clic, ya ustedes ven acá la descripción. Entonces, dice Crea un guión radial, un guión radial, un guión de podcast enfocado a un contenido tipo podcast. Elige el tema y recursos que prefieras. Es decir, que ya el tema, el episodio que ustedes vayan, digamos, que a poner en el guión técnico también esa elección de ustedes. El guión debe abarcar un podcast con una duración mínima de 20 minutos y máxima de 30 minutos, o sea, relativamente corto. Eso en total, en lo que ustedes hablan, más los recursos y apoyo que ustedes coloquen, ya sea una entrevista o los efectos que vayan a colocar. El guión que realizará se convertirá en un podcast real, por lo que debes tener en cuenta recursos que puedas realizar en la práctica. Esto, como les comentaba en un principio, esta es una actividad que se va a dividir en dos. Es decir, esta tarea va a tener, digamos que esto es la mitad de la nota, el guión que ustedes van a colgar en esta tarea, pero ustedes van a hacer como tal este podcast. Es decir, lo van en realidad a grabar y lo van a exponer en la siguiente clase. Entonces, la idea, no en la siguiente clase, sino ya después de que les haga la retroalimentación de este guión. Entonces, la idea es que ustedes hagan un guión técnico muy real, o sea, no es como otro que les dije en alguna otra clase que íbamos a hacer algo imaginario. En este sí lo vamos a hacer de forma real porque lo vamos a grabar en serio. Entonces, no vayan a colocar en el guión que le van a hacer una entrevista por allá al presidente o algo así porque, pues, a menos de que sí lo puedan hacer. Entonces, en el guión tengan en cuenta los recursos que tienen a su mano, de pronto, los efectos, etcétera. Entonces, para que lo hagan lo más real posible, recuerden que como tal la estructura del guión pues ya depende es también del tipo de programa que hagan, si van enfocados más a los efectos o de pronto a música o a de pronto un contenido más hablado, aquí por el tiempo digamos que sería más entre, la mayoría sería hablado y entre efectos. Ya si ustedes quieren colocar canciones también válido, pero como el tiempo está reducido pues creo yo que la mayoría lo van a estar hablando y haciendo efectos. Entonces, ya ustedes lo organizan según como ustedes lo vayan a abarcar. Eso ya es supremamente libre. Acá, pues dice realizar la entrega en formato PDF como siempre tienen hasta la siguiente clase martes 27 de octubre para hacer la entrega de ese guión. Ese guión pues yo se lo retroalimento, les coloco que quedó bien, que hay que mejorar para que lo pulan y cuando eso ya quede retroalimentado entonces ya ustedes pasan a hacer como tal la grabación de ese podcast. Cuadramos en qué clase se va a hacer la exposición de ese podcast y ahí se complementaría la nota, es decir, que acá se hace la mitad de la nota y con la exposición se complementa la siguiente, como tal, la otra parte de la nota, es mitad y mitad, listo. Entonces, esa sería pues la actividad que tenemos para que la tengan ya en cuenta. no sé, ya ahorita pues podemos finalizar la grabación y no sé si hasta este momento tengan de pronto dudas frente a la actividad o frente al tema. Perfecto, ¿tú nos enseñas a cómo publicar o bueno, subir en este caso un podcast a Spotify? La idea es hacerlo, entonces, de todas formas vamos primero a abarcar el guión y ya después de que hagamos la retroalimentación y que pasemos al tema de grabación y demás, abarcamos la parte de Spotify. De todas formas la idea es que ustedes también tengan a su elección la plataforma que si de pronto Spotify se hace un poco complicado, entonces también pueden escoger otro tipo de plataforma, pero pues la idea sí es explicarlo. Listo, ¿y hay que pagar por eso? Es decir, ¿hay que pagar por publicar en Spotify ya bien sea un podcast o una canción? Hay unos, dependiendo el tipo de contenido, hay unos que se pueden de forma gratuita, pero ellos tienen ahorita diferentes normativas o beneficios, pero entonces voy a revisar bien porque sí tengo entendido que hay unos que los deja subir de forma gratuita y hay otros que sí son de cobro, entonces voy a revisar bien cómo es para explicarles bien y no darles información que no es. Ok, listo, profe. En cuanto al trabajo que nos dejaste de radio, no sé si podamos revisarlo así por encimita rápidamente, a ver si de pronto estamos bien en cuanto a la redacción del guión y demás para poder basarnos también en la del podcast. Listo, espérame, reviso. A ver, miramos. Gracias. 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 Si ahí vas bien en lo que está hasta ahora, o sea, en esa estructura ya vas bien. Ahí digamos que ya es como organización de ustedes y de pronto esta parte de acá que colocaste acá también la puedes añadir acá este mismo cuadro o la puedes dejar acá aparte. Eso ya es dependiendo de la estructura que a ti se te facilite más. Pero acá yo la veo bien, o sea, en cuanto está todo detallado de la duración, los efectos, los diálogos que vas a abarcar, pero pues ahí está bien la estructura. Es que igual recuerden que no hay como una estructura única, la idea es que se entienda y que esté especificado todo el tema de los tiempos y demás. Ok, listo, perfecto. Entonces, con este también nos podemos basar un poco para realizar el guión del podcast, ¿verdad? Sí, exacto, es que el guión del podcast se hace exactamente igual que uno radial. Ok, listo, vale, muchas gracias. Listo, ¿hay alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. Por mi parte tampoco, profe. Listo, perfecto, bueno, entonces, si no hay más dudas, entonces, pues esa sería la clase de hoy, yo estoy pendiente por si les surgen más dudas a ustedes, me envían un mensaje o algo y yo estoy pendiente, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes, chicas, que estén muy bien y pasen buena noche. Vale, profe, gracias, que descanse. Gracias. 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 Gracias.